Por ejemplo, cuando empecé a hacer Adam Sandler, pidieron pruebas para hacer Adam Sandler. Me quedé con Adam Sandler y había directores que me dirigían como Adam Sandler. Después empecé a dirigir yo las películas. Hasta hubo una felicitación por ahí. Me la pasó una gerente de producción que quiero mucho, Magdalena Kesta, que me dijo, oye, no mames, está en la mezcla de la película y este güey oyó y te mando una felicitación. Qué buena onda. Sí, súper chido. Le quería preguntar acerca de No We Home porque este proyecto ha sido muy grande en el mundo de los superhéroes y usted ha dirigido bastante de Spider-Man desde las de Andrew Garfield, me parece, y se ha visto involucrado en varios proyectos de este superhéroe. ¿Qué tan importante fue estar detrás de todo este proyecto tan ansiado durante todo el año pasado? Pues bastante, bastante. Es como mucho cariño por el personaje. Es uno también de mis superhéroes favoritos, ¿no? Spider-Man. Entonces, pues desde que me tocaron las películas de Andrew Garfield y el grupo, el equipo de trabajo que se formó, fue muy bonito en ese entonces con los supervisores que venían de Sony, ¿no? extranjeros. Uy, fue un agasajo trabajar con ellos, con el traductor. Entonces, este... Pues cada que viene una cosa nueva de Spider-Man es maravilloso. Ok, listos, van a llegar en cualquier momento. Sí, ya casi acabo. ¿Estás bien? Me duele la espalda. Está contracturada por tanto columpiarme. Pues, para mí la verdad es que no es difícil, ¿eh? Cuestiones de confidencialidad no es nada complejo. Estoy como muy acostumbrado a guardar silencio. De hecho, fue hasta divertido porque, pues, leía los comentarios y toda la bola de cosas que publicaban y lo que esperaban y lo que no y cómo se peleaban y cómo mataban madres. Y, pues, yo, con todo respeto, pues, nomás me reía, ¿no? No tienen ni idea. Y, bueno, también me sorprendía porque decía, guau, qué bárbaro, cómo el alcance que tienen las redes sociales, ¿no? Y la libertad para emitir opiniones sin mayor, menor, este, recato, ¿no? Nomás las avientan al vuelo ahí pasando sobre quien tengan que pasar. Y, bueno, pues, eso es triste, ¿no? Pero, fíjate, es muy curioso porque pasa con esto, o sea, la bola de especulaciones con No Way Home. Ahora que hago esta de Morbius y también la bola de especulaciones y los juicios. Los juicios que se toman a partir de que se lee algo o de una idea de otra persona. Eso es terrible porque no se forman un juicio, no se dan la oportunidad de formarse un juicio. No quieren, me queda claro que no quieren. Porque así, bueno, con Pattinson también, con Batman. Ah, es una porquería. ¿Y quién sabe qué? Y mucha crítica por el antecedente de Pattinson, ¿no? De Crepúsculo, que todos lo tacharon ahí y resultó ser un actorazo, vaya. Pues sí, pero es como darte la oportunidad y darle la oportunidad de que te sorprendan. Claro. Porque simplemente creo que lo que hay que hacer es ponerse en los zapatos de esa persona. A nadie nos agradaría que nos dieran un portazo así en la nariz. Entonces es, relájate, güey, piénsale tantito, ¿no? Ve, o sea, el brother, pues no sé, se ve que le ha costado trabajo, ¿no? O a lo mejor no le cuesta trabajo, pero es un respeto a lo que ha hecho y a lo que se dedica, ¿no? Y por ejemplo, la experiencia de trabajar con los tres Spiderman del cine, ¿cómo se sintió? ¿Fue buena la convivencia, la química o cómo fue esa parte? Pues muy buena, porque, este, por ejemplo, pues Alberto ya tenía una película antes, ¿no? De trabajar con él. Entonces ya sabía como por dónde llevarlo. Javier, pues había hecho dos películas anteriores, ¿no? Y bueno, es un compañero y amigo con el que he trabajado bastante. Héctor, pues fue mi cuñado, ¿no? Entonces, este, lo conozco también de hace muchos años. La onda, por ejemplo, el ver, fue muy bonito porque las primeras veces que yo llegué como actor a reportarme a Estrellita, que fue donde se hizo la primera de Tobey Maguire, pues me tocó, me tocó ver o me tocó hacer, no me acuerdo, o sea, ambientes o... No creo, creo que ver que se estaba haciendo esa película, fíjate. Entonces, ni idea que después yo estaría dirigiendo. Para la última de Tobey Maguire me tocó doblar a... Ay, no me acuerdo cómo se llama este actor. A Venom, ¿no? A Eddie Brock. A Eddie Brock, exactamente. Entonces, este, pues también fue muy chistoso porque, pues después me toca dirigirlas. Las de Venom, ¿no? Las de Garfield, todas esas. Entonces, una experiencia gratificante, pues. Precioso. Me gusta tu nuevo traje. Es lo que necesito para deshacerme de Parker. Hazme algo con tus pelarañas. Dices que Spider-Man es de tus héroes favoritos, ¿no? Sí. Desde la perspectiva del fan, ¿cómo fue ver el trabajo realizado ya en el cine? Muy bueno, ¿no? Aunque como fan del personaje, las películas con las que me quedo son las de Andrew Garfield. No Way Home creo que lo que tiene es este morbo de ver a los tres. Es el Doctor Strange, ¿no? Que es un actorazo este hombre. Entonces, tiene eso, ¿no? No soy muy fan de Tom Holland, ¿no? Pero aún así me gusta cómo está, ¿no? Pero ya como que toda esta historia un poquito más suavizada por la onda que le dieron el personaje en Disney, ¿no? Porque creo que de ahí empezó, ¿no? Entonces, este, no fue mucho de mi agrado, pues. Pero, bueno, siempre emociona, ¿no? Perdón, ¿crees que hubiera sido muy diferente bajo la producción de Disney? Totalmente. De las películas de Thor, las de Capitán América, las de Iron Man. O sea, no, las de Iron Man, las primeras no, pero los segundos, ya todo lo que ha sido como Marvel Disney, pues, vea, o sea, hay una de Thor que es así como de vergüenza. Chiste tras chiste y malos, ¿no? Chiste tras chiste tras chiste, serio. Y en un momento ya viendo la película, me acuerdo que yo vea a mi hija y era así que, ¿qué estamos viendo? Claro. Siempre todas las películas de Sony se habían manejado como Spider-Man, como Spider-Man, como Hombre Araña, el Hombre Araña. De hecho, hasta las de Andrew Garfield era el sorprendente Hombre Araña, ¿no? Entonces, este, estamos en... O sea, hablamos de español, ¿no? No sé por qué esa lata de estar este... Spider-Man. O sea, ya tiene un nombre y los cómics salían así, el sorprendente Hombre Araña, ¿no? Pero bueno, estas ideas. Y sí, pues, de hecho, en la segunda película o en la primera película, en la primera película, toda la película la grabamos como el Hombre Araña, el Hombre Araña, si se dan cuenta, donde no era Alberto, era otro cuate, no me acuerdo cómo se llamaba, que, ay, bueno... Era el Hombre Araña y los pósters a la última hora salieron como Spider-Man. Fue así como... ¿Qué pasó? Pero el doblaje se quedó tal cual. Ya no se podía modificar. Claro. Ya no se podía modificar. Entonces, este, ya para la siguiente película... De hecho, fue en el punto donde justo Disney apenas había agarrado a Marvel. Entonces, había como... Por ahí un medio desmadre, ¿no? Porque se ponían de acuerdo y todo. En el cambio de producción y todo. Pues sí. Pero sí, yo ahí sí no creo que la apuesta esté buena. O sea, son cuantas generaciones, ¿no? Que lo conocen como el Hombre Araña. A mí se me hace un despropósito cambiarle el nombre, ¿no? Spider-Man. Pero bueno, pues así es. No puedo hacer eso. El Hombre Araña no es un payaso de fiesta, ¿sí? Por supuesto, gracias a nuestro querido amigo ¡Spider-Man! Y también dirigió la de Spider-Man Un Nuevo Universo, me parece. ¿Esta propuesta cómo es diferente en cuanto a la dirección a comparación de otras películas? No, maravillosa. Esa película es un agasajo. Está súper bien hecha. Tiene un ritmo. Tiene una historia muy, muy sólida. Los personajes están fabulosos, ¿no? Entonces, este... Fue todo un reto como pegarle, ¿no? Para mí es... Si estamos igual que el original, ya estamos al otro lado, ¿no? Lo difícil es llegar a estar igual que el original. ¿Por qué? He escuchado a algunos compañeros que dicen ¡No, hombre! Nosotros estamos por acá del original. ¡Ay, cabrón! Pues es lo que muchos dicen, por ejemplo, de el doblaje de películas como Shrek, ¿no? Que dicen supera por completo a las originales. Que bueno, es cuestión de criterios, pero creo que hay como muchas opiniones divididas con respecto a ciertas películas. Si yo emitiera un juicio así o una opinión de ese tamaño, entonces ya no es cuestión de criterios, sino de ego, de soberbia. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora el mismo Eugenio Derbez podría decir si está mejor que no, porque sabe lo que es producir desde cero una película y después promocionarla y que no se te caiga la taquilla y todo eso. Entonces, y que tengas un buen guión y los actores y el rodaje y el tiempo y la inversión y los ensayos y las lecturas y madre y media, el trabajo con cada actor, del director, el trabajo personal del actor, con el personaje, para desarrollarlo, para estructurarlo. Entonces, yo personalmente creo que es un acto de soberbia de decir, el original está aquí y nosotros acá. Bueno, pues entonces somos unas bestias los actores de doblaje, ¿no? Pues sí, podemos ser muy buenos, no lo dudo. Hay gente muy buena que admiro un montón, pero nada más el tiempo de preproducción y de desarrollo de la producción y de postproducción, todo es un concepto, ¿no? Entonces, no, se me hace emitir un juicio así, se me hace una soberbia absoluta porque te estás brincando a... ¿Ven cuánto duran las listas de créditos? Te la estás pasando por el arco del triunfo. Sí, y creo que quizás también tendría que ver un poco con la cuestión de la adaptación, de la traducción. Nuevamente retomo este, por ejemplo, el caso de Shrek. Lo digo porque tiene como una traducción muy específica. Tiene muchos modismos, tiene como mucho del chiste mexicano, tiene mucho, por ejemplo, la cuestión de las canciones. Toda esa parte como que siento que está muy adaptada a lo que nosotros como mexicanos consideramos divertido y creo que eso influye mucho también en decir es mejor que la original porque no entendemos el chiste de, por ejemplo, Eddie Murphy, ¿no? Que hace aburro. No entendemos el chiste de Mike Myers porque no están en nuestro idioma, ¿no? Entonces podemos decir si es que Alfonso Obregón y Eugenio Derbez lo hicieron mejor simplemente porque lo entendemos mejor, ¿no? Yo pondría ese punto, ¿no? No creo que lo hayan hecho mejor. Yo creo que es otra vez lo que he hecho. Si yo me pongo a comparar, te digo todo eso, todo eso que te digo de una versión original, el trabajo de los animadores, de todas las sesiones de grabación que tuvo que hacer el Morphe, que tuvo que hacer quien chingado sea en original por en ese tiempo que se habrán llevado tres semanas. Ponle que un mes en hacer la película y el doblaje. O sea, como dicen los argentinos, me estoy mirando fuera del tarro. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Cuánto les ha de haber llevado producir esa película, realizarla? ¿Tres, cuatro años? ¿Cinco? ¡Soy un ogro! Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? No, no, no es. Y en cuestión de doblaje, ¿cuánto es el tiempo promedio más o menos para una película, pues digamos normal, llamémosle normal, una producción normal? Ahorita está dependiendo, por ejemplo, entre los 15 y una semana. Antes, cuando yo empecé a dirigir cine, por lo menos era un mes. Con rango me llevé, creo que fueron dos meses de trabajo. Pero además estuvo emocionante porque hubo lecturas, hubo ensayos, cosa que nunca se hace en doblaje. Se cuidó eso precisamente, cómo estaban diseñados los personajes, tratar de tener una representación física de los personajes en cada actor, que se sintieran ellos, que entendieran, incluso se les pasó la película a muchos del reparto. O sea, fue un trabajo muy profundo y creo que así se deberían de trabajar. Sí. Por lo menos. Y aún así, pues creo que no vamos a estar mejor, vamos a estar en otra versión. No se puede comparar, vamos sobre la misma línea. O sea, lo otro se me hace como una expresión de ego absoluta. O sea, imagínate que yo porque llegué a doblar a Anthony Hopkins, digo, no más, actúo mejor que Anthony Hopkins. Sí, claro. Ok, claro, claro. O sea, come on, ¿por qué no estás donde está Anthony Hopkins? ¿No? ¿Por qué no te han descubierto? No creo, ¿no? No creo que vaya por ahí, pues son dos cosas totalmente distintas y creo que hay que verlas con, y entenderlas con su sana distancia. ¿No? Su sana distancia, ¿por qué? Porque si no te envuelve el ego y te emborrachas de ego, de soberbia. Y no, estamos haciendo una adaptación y partimos, y nuestro trabajo es una reinterpretación de lo que ya está interpretado. Si lo rehiciéramos, haríamos una versión totalmente nueva. Y ya entonces hay muchas cosas que nos atan a la versión original. De entrada, la pista, el Emaní, ¿no? El diseño de audio de la película. No me puedo pasar por los aguacates el diseño de audio, porque si no, entonces trueno todo. El concepto de la película, el concepto ya está creado, el desarrollo de una premisa para hacer esa película. Es un trabajo de adaptar y repetir. Totalmente, ¿no? Que requiere de mucha creatividad, sí. Sí, claro. No vas a adaptar. Que requiere de un trabajo histriónico profundo, también. No se tiene que quedar de lado. Yo lo veo como un reto llegar a la emoción que ese güey llegó y que tuvo seis meses para preparar que hacerlo en una hora, ¿no? O en menos, ¿no? En cuanto me dicen, ¡Corre! ¡Ay, güey! ¿No? Es una habilidad diferente. Totalmente diferente. Y te abres como caminos para llegar a esa emoción desde otro punto. No puedes llegar desde el mismo que él llegó, ¿no? Porque a lo mejor este Pattison lo estuvo trabajando y todas las mañanas se salía con sus audífonos a oír Nirvana, ¿no? A un parque solo y seco, ¿no? Y entonces se metía en atmósfera, ¿no? Y encontraba más al Batman. No, pues yo no puedo hacer eso. Hasta que agarró al personaje y dijo, este es Bruce Wayne y está triste y está solo, ¿no? Eso no lo puedo hacer. O sea, tengo que entender y leer rápido lo que él hizo, ¿no? Porque ese es el referente que tengo y lo que me dice el director, lo que él hizo y lo que estoy viendo en pantalla, lo que estoy leyendo y entonces convertirlo y reinterpretarlo. Y en esta parte, por ejemplo, de todo el proceso que lleva la dirección porque, pues claro, ya es algo muchísimo más complejo, ya no solamente es ir a grabar y adiós, es estar, pues desde el comienzo, ir moldeando todo al elenco de voces para que vaya lo más alineado posible a la producción original, luego estar viendo cómo va quedando el proyecto final y, pues claro, pues la entrega correspondiente. Ahí, ¿cómo es la experiencia estando, pues, me imagino que varios días ahí al pendiente de todo lo que conlleva esto? Pues es emocionante, es de tensión, pero es súper gratificante al ver los resultados, ¿no? Te vas preparando, a mí me gusta ver varias veces lo que voy a hacer, cómo entender esas lecturas que hay entre líneas o más profundas en diferentes capas de la película, si la película lo requiere, hay películas que están nada más por encimita y así se va toda la película, ¿no? No requieren de un esfuerzo mayor, pero hay películas que te requieren de una profundidad, de entender lo que está, lo que quiso decir el director. A final de cuentas, ojo, de lo que estamos hablando es cine, no quiero decir que la persona más importante es el director, sin su reparto, sin sus actores, pues, no hay nada, sin el guión tampoco hay nada, pero el director con toda la gente que está involucrada en la dirección, desarrolló esa idea, se juntó con el fotógrafo y le dijo quiero esto y quiero lo otro y quiero así, ya después de haber hablado con el productor para ver cuánto le iba a alcanzar, después hablaron con los actores y tú vas a estar así y así y así, entonces es el concepto de esa persona, ¿cómo se ve más claro en el cine de autor? en el cine independiente, el director quiere contar una historia y entonces desarrolla esa premisa de la historia, surge esa premisa y después la desarrolla y entonces la trata de contar, entonces si no tienes agarrado eso y si tú estás, ah no, pues es que como las lecturas que no, esto obviamente no todo el público lo tiene que saber, ¿no? ¿pero por qué? porque el público ve en escena a Brad Pitt y dice, no, qué bárbaro está Brad Pitt, pues sí, está muy bien el güey, pero, hay toda una carga atrás que se llama el cine que sustenta la actuación de Brad Pitt y eso creo que por muchas veces la falta de preparación en el gremio no se ve o no se tiene en cuenta, eso creo que es esencial. Desde hace tres años ya no se ha podido la sala, ¿no? porque los tendría que tener en la sala de mi casa, eso es muy triste porque ahí es donde se aprende mucho, ¿no? mucho, mucho y es muy triste que no esté pasando hoy día. Por otro lado, por ejemplo, las nuevas generaciones creo que están llenas, no, no está mal pues, pero, pero creo que tuvo un boom el doblaje, entonces, entonces, este, pues se llenó de gente que muchas veces no está preparada, ¿no? Porque no está preparada porque no quiero juzgar como yo decir, ah, no, ese güey no sabe, no, 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 sino porque no, no estamos teniendo como esta cosa de la sala, se ha perdido como un poquito el respeto, antes creo que era excesivo desde mi opinión, ¿no? pero, pero te formaba, entendías y adquirías un respeto por el trabajo y por las personas que estaban involucradas en el trabajo. Ahorita creo que eso se ha ido desvaneciendo un poco, entonces, se está como cambiando ese respeto desde entrar a una sala por las ganas y la energía que tengo por hacer doblaje. No está mal, pero, pues todo debe de tener como cierto orden, cierto respeto. Creo que a eso va amarrado el crecimiento exponencial de la industria, hay más estudios, hay más salas, hay mucho trabajo, entonces se requiere más gente. Y también a una cosa que yo no comparto, que esto, que muchos clientes quieren oír nuevas voces, es que siempre son los mismos, pues siempre vamos a ser los mismos, o sea, hasta los nuevos van a ser los mismos y los viejos van a ser los mismos porque a eso se dedican. Claro, sí, no pueden usarnos de una sola vez, se acaba la industria o se acaba la gente. Decía alguna vez un compañero, bueno, si me pagan lo que le pagan a Brad Pitt, nada más hago una película, güey, no tengo un pedo. Claro. Pues sí, entonces, no es que, no creo siquiera yo que la gente que oye las películas dobladas esté peleada con que sean los mismos, que digan siempre es el mismo, ¿no? Y yo creo que al contrario, yo creo que a quienes nos gusta el doblaje, escuchamos la voz y decimos, ah, ¿dónde lo he oído antes? Y no lo sé, creo que para muchos de nosotros es algo, es una experiencia muy grata decir, ah, a ese yo lo conozco, ah, ese es tal, ¿no? Claro. Eso es algo que yo al ver una película últimamente, sobre todo, creo que es algo que disfruto muchísimo, el hecho de estar escuchando al actor de doblaje y decir, ah, es tal, ah, ese también actúa en esta, esta y esta, ¿no? Claro. Hay veces que ya hasta mi hermana me pregunta así de, oye, ¿de dónde es esa voz? Y le digo, ah, es tal, ¿no? Es muy divertido. Qué chido, porque, porque se va haciendo como un fenómeno ya muy, muy aparte, eso, eso sí noto, como que el doblaje se está haciendo, se está poniendo en su lugar, ya no es esta, un trabajo lateral del cine, del cine, sino, ¿no? Ya como que está cobrando su propio peso, ¿no? Creo que falta mucho, esa cuestión de más voces, más voces y voces nuevas y eso, digo, primero, estamos ahí metiendo en estrés a gente que no tiene la preparación para que haga cosas. Segundo, creo que sí se demerita la calidad, porque realmente oyes así voces que dices, hey, es de quién le pegó, de quién le está pegando para que actúe, ¿no? Tercero, sí estoy de acuerdo en meter gente nueva, pero que vaya creciendo. ¿Cuál sería la recomendación para eso? ¿Cuál sería el primer paso o los primeros pasos? Pues los primeros pasos creo que sí es inevitable que estudien algo relacionado a la actuación, al cine, al guión, pero pues sobre todo a la actuación. Claro. Esto creo que también combina la cosa de la locución, el estar ante un micrófono, el saber dónde está tu voz bien colocada y todo esto, eso también te hace crecer, ¿no? Muchos actores de teatro, yo conozco varios que llegan porque no han hecho doblaje, que no se les dificulta la actuación porque saben actuar, solo es la técnica, encontrar dónde y dónde ubico mi voz, ¿no? Porque está colocada en otro lado. y bueno, se hacen imagen o se hacen cine, pues si hablan así bajito no se les entiende nada, no pasa nada, ¿no? Porque pues tienen o un lavalier o un boom que les está apuntando y eso es lo que requiere la escena, pero acá no. Entonces, algo que esté relacionado con la actuación, entre más relación tenga con la actuación, pues mejor preparados van a estar y después ir y entender lo que pasa en las salas, ¿no? Aprender la técnica de doblaje. ¿Y la puerta en los estudios suele estar abierta para que la gente... Normalmente sí, el no sé qué vaya a pasar ahora, ¿no? Porque parece que esto de las cosas arremotas, ya sé. Sí, claro, y vino a cambiar muchas cosas. Exacto, entonces no sé cómo vaya a evolucionar en ese tema, qué va a pasar con la gente que es nueva, que antes hacía sala, ahora cómo van a hacer sala, ¿no? No sabría contestarte en ese, en ese, pero, pero sí, pues vamos a ir viendo cómo se sienta. A lo mejor cambia totalmente la forma y es empezar con ellos de cero y bueno, pues vas a tener paciencia y te vas a conectar, vas a tener todo tu equipo para que te conecte a que hagas un loop, pues a ver si te sale, ¿no? Entonces, no sé, será ver qué va pasando con esta situación, ver cómo va evolucionando, pero yo sí creo sinceramente que esto de trabajo remoto, las grabaciones a distancia, no se vayan a quitar. El nivel de trabajo que hay es exigio. Ajá, y yo como actor o director si me desplazo sobre esta ciudad tan caótica, pues no, no voy a cumplir con los compromisos que tengo. Gerardo, le agradezco muchísimo, pues, por la entrevista, por el tiempo, y de verdad es muy grato poder hablar con personalidades del Dobleja acerca de esto que nos apasiona mucho y pues, nos llevamos mucho aprendizaje realmente en esta plática y bueno, pues, le agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran platicar estoy abierto a platicar con ustedes. ¿Qué les digo? Desdoblando al doblaje no se pierdan sus entrevistas, sus programaciones, sus comentarios y muchas gracias por este espacio, gracias por oírlo y ojalá vean sus comentarios positivos. Y bien, ¿qué te han parecido estos videos? ¿Qué opinas del papel de la dirección en el doblaje? Tu opinión, siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco muchísimo a Gerardo García por su tiempo para compartirnos un poco de su experiencia en el medio. En la descripción tendrán sus redes para que lo sigan. Por otro lado, les agradezco el apoyo y seguimiento al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.